se autorizó la ley de ingresos del municipio en el congreso del estado por la cantidad de ochocientos doce millones de pesos de los cuales más del un cuarenta por ciento son de ingresos propios del ayuntamiento indicó la tesorera municipal Noemí Tuncelis expuso que en este año no habrá aumento para los contribuyentes del impuesto predial las tablas de los valores catastrales no fueron modificados como se había dicho en el cabildo y el síndico municipal Bruno Díaz lo había declarado ante los medios de comunicación la ley de ingresos el día de ayer del municipio Cozumel la semana pasada estuvimos en el congreso defendiendo la ley de ingresos explicando lo que se pretende recaudar el dos mil veinticuatro quiero hacerles mención a nuestros ciudadanos consumeleños que no contemplamos aumento de impuestos para el próximo año nuestra ley es una ley conservadora esto gracias a que al buen cumplimiento que ellos hicieron con sus impuestos de manera responsable entonces nuestra presidenta municipal dio la instrucción de no aumentar impuestos es igual por ese motivo que se está podiendo brindar un descuento del primero al 15 de diciembre del 25 por ciento de predial para premiar a los cumplidos a nuestros contribuyentes cumplidos de ingresos a aprobada es de ochocientos doce millones de pesos en comparación con el dos mil veintitrés estamos hablando aproximadamente de un nueve por ciento con respecto al año pasado para canal 10 jorge q imágenes y maldonado y y y y y y y